A la Policía Nacional y a la Policía de Dirección de Drogas que cuando venga este pueblo primero, llegue a la Fiscalía para que se dé cuenta del pueblo por qué se está trabajando y por qué se apresa a una persona. Que se acabe delincuencia de darle poniendo droga a esos jóvenes trabajadores, a esos jóvenes estudiosos, que aquí esos jóvenes van a tener una representación de aquí en adelante en su totalidad porque tenemos un pueblo unido y en pie de lucha y en defensa de todo aquello que necesitan en nuestro pueblo siempre que sea por el bien de nuestro pueblo y nuestra comunidad nosotros estaremos presentes. Pueblo de Sabana de la Mal, yo estoy con ustedes, no importa lo que esté pasando, siempre que sea por la vía legal, ahí me tendrán a mí.